Hoy iniciamos una serie sobre el acoso sexual que sufren campesinos en su lugar de trabajo. Para abordar este tema delicado, Roxy de la Torre habló con una abogada del Centro de Leyes de Oregon. Roxy, tengo entendido que esta clase trabajadora es una de las más vulnerables para este tipo de abusos. Así es, Derya, los campesinos están particularmente en riesgo de acoso sexual, asalto y violación, porque entre otras cosas, principalmente ellos desconocen sus derechos legales en este país. Demasiado a menudo los campesinos son forzados a soportar la violencia sexual y explotación para poder obtener una mejor vida y cierta medida de seguridad económica para ellos y sus familias. Lo que sabemos es que los trabajadores del campo es posible que sufran un poquito más o que tengan más dificultad en reportar a causa de que usualmente los trabajadores del campo sean ursería en el fil, en granjas, lecherías, están a muy larga distancia de las oficinas, de los dueños, de las personas que nos están, que pueden vigilarnos. Entonces no es como en una oficina, obviamente, si yo tengo problema aquí en mi oficina, mi supervisor aquí está a la mano. Y los trabajadores del campo no tienen la misma situación. Entonces están muy lejos, están aislados de los demás y entonces hay más oportunidad para que haya abusos en realidad. A esto se le suma otro factor. La mayoría de trabajadores agrícolas en Oregon de origen latino solo hablan español o una lengua indígena. Entonces poderse comunicar con recursos humanos o con el dueño para hacer una queja es muy difícil. A veces porque no hay nadie que nos traduzca. Y todos estos problemas causan que haya oportunidades para un abuso mayor que las personas que laboran en otra industria. Entonces, ¿qué hacer si uno se siente discriminado o acosado en su lugar de trabajo? Deben de reportarlo. Lo más importante es decirle a la persona que nos está molestando, que nos está molestando y que deben de parar de hacerlo. Si eso no funciona, entonces ir con el supervisor del individuo que nos está ofendiendo. Si ese individuo es el supervisor, tenemos que buscar a alguien con más autoridad que esa persona para hacer ese reporte. Y si nada de esto funciona, debe de buscar ayuda externa inmediata. Es importante hablar con el centro de leyes, hablarnos a nosotros para pedir información, a ver qué se puede hacer. O pueden siempre hablar con el departamento de labor y industrias que toma quejas acerca de acoso sexual, igual que nosotros. Siempre pueden hablar con un abogado privado, pero si son trabajadores del campo y necesitan asistencia, para aquí estamos para servirles y darles información. Y si es necesario, es archivar una queja contra la compañía para que llegue en alto la situación. Lo más importante es tener conocimiento de que todo trabajador en los Estados Unidos, sin importar su situación migratoria, tiene derechos. La ley está allí para proteger a los trabajadores, para que se sientan seguros, para que puedan hacer su queja y puedan seguir y continuar trabajando en paz. Los servicios que ofrece el centro de leyes son gratuitos para trabajadores campesinos de bajos recursos económicos. Sin embargo, cualquier persona que haya sufrido algún tipo de acoso en el trabajo puede llamarlos y ellos le darán una referencia de adónde ir. La próxima semana hablaremos más sobre lo que es considerado acoso sexual en el trabajo. Regresamos contigo, Delia. ¡Gracias! 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 Gracias.